Música Bienvenidos, en este video vamos a desarrollar el límite cuando x tiende a pi cuartos del seno de x Menos coseno de x sobre 1 menos tangente de x Evaluando directamente obtenemos el cero de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 Menos el coseno de pi cuartos que es raíz de 2 sobre 2 sobre 1 menos la tangente de pi cuartos que es 1 De manera que obtenemos una forma indeterminada del tipo 0 sobre 0 Ante lo cual entonces procedemos a las transformaciones algebraicas Que en este caso son transformaciones trigonométricas Como el numerador está en términos de seno y coseno y el denominador en tangente Por trigonometría es más fácil transformar la tangente en términos de seno y coseno Por lo cual esto nos queda el límite cuando x tiende a pi cuartos de seno de x menos coseno de x Todo esto sobre 1 menos seno de x sobre coseno de x Por el álgebra sabemos que este numerador lo podemos escribir De esta manera el límite cuando x tiende a pi cuartos de menos coseno de x menos seno de x Todo esto sobre coseno de x Todo esto sobre coseno de x Y por las propiedades del producto y por las propiedades de la división de fracciones O sea multiplicando medios y extremos Esto nos queda escrito como el límite cuando x tiende a pi cuartos de menos coseno de x menos seno de x Por el coseno de x sobre el coseno de x menos el seno de x Que nos permite simplificar todo este factor con todo este factor Obteniendo el límite cuando x tiende a pi cuartos de menos coseno de x Evaluando esto es igual a menos coseno de pi cuartos que es raíz de 2 sobre 2 Es decir el resultado del límite es menos raíz de 2 sobre 2 Nuestro segundo ejemplo es determinar el límite cuando x tiende a 0 De la raíz de 1 más seno de x menos la raíz de 1 menos seno de x Todo esto sobre x Evaluando directamente obtenemos el seno de 0 es 0 O sea que la raíz cuadrada de 1 es 1 Menos el seno de 0 es 0 O sea la raíz cuadrada de 1 es 1 Sobre 0 Y obtenemos la forma indeterminada 0 sobre 0 Ante lo cual procedemos a las transformaciones algebraicas Que en este caso consiste en multiplicar esta fracción por el conjugado del numerador Que es la raíz de 1 más seno de x Más la raíz de 1 menos seno de x Más la raíz cuadrada de 1 menos seno de x Al efectuar este producto en el numerador obtenemos el límite cuando x tiende a 0 De 1 más seno de 1 menos seno de x Sobre el producto de x Con la raíz cuadrada de 1 más seno de x Más la raíz cuadrada de 1 menos seno de x Eliminando el paréntesis obtenemos entonces en el numerador Que es el límite cuando x tiende a 0 De 2 seno de x Sobre x que multiplica a la raíz cuadrada de 1 más seno de x Más la raíz cuadrada de 1 menos seno de x Aplicando las opciones de los límites Este 2 está multiplicando a toda esta fracción Entonces esto lo podemos escribir como 2 que multiplica al límite Cuando x tiende a 0 Del seno de x Sobre x Que multiplica a 1 sobre La raíz de 1 más Seno de x Más la raíz de 1 menos seno de x Si seguimos aplicando las propiedades de los límites Obtenemos que esto es 2 por el límite cuando x tiende a 0 Del seno de x sobre x Por el límite cuando x tiende a 0 De 1 sobre la raíz de 1 más seno de x Más la raíz de 1 menos seno de x Por propiedades este límite tiende a 1 Y si evaluamos entonces obtenemos 2 por 1 Por 1 sobre El seno de 0 es 0 Más 1 es 1 La raíz de 1 es 1 Más El seno de 0 es 1 1 menos 0 sigue siendo 1 La raíz de 1 es 1 Y entonces nos queda 2 sobre 2 Y el resultado del límite es 1 Bueno señores y señores Espero que esta explicación Haya sido lo suficientemente clara para todos Para que puedan seguir profundizando En su estudio del cálculo diferencial